No sé, no avanzo con vener, porque papá te quieres ir a dejar de ver Si no me voy a dejar de ver, lo que yo no pueda sufrir Le pido a la vida una explicación Le pide a mi Dios una convención Que nunca me faltes, mi padre querido Tu calor me falta, papá, te quiero ver Que nunca me faltes, mi padre querido Tu calor me falta, papá, te quiero ver Regresa, mi padre querido Te lo pido, no dejes que tanto sufra este tormento Pobre mis hermanos, mi madre querida Ella sufre tanto, te extraña tanto a ti Recuerdo de ti cuando me regañabas Y al verme triste en un rincón llorando Con tus heridas, lágrimas lloraron Y entonces pude comprender que si me quieres, papá Regresa, mi padre querido Te lo pido, no dejes que tanto...